Hola, mi propuesta es color en Carabanchel. La idea es revitalizar económicamente la zona de Carabanchel. Aprovechando que tenemos Madrid-Río, la idea es que la gente pase al otro lado del río y esto pueda hacer que tengamos una mejor economía y socialmente. Entonces, el proyecto es dar color a las fachadas. Este proyecto ya se hizo hace años en México. Es un proyecto que se llama Pachuca se pinta y que hizo que muchísima gente se interesara por este proyecto que antiguamente la gente no visitaba. Entonces, de esta forma, creo que mediante este proyecto, que es barato, solamente son 6.000 euros, es fácil de hacer, sería muy interesante para poderlo hacer en nuestro distrito. Os enseño alguna imagen. Este sería el de Pachuca se pinta, un mural que se hizo en esta ciudad. Y luego, pues aprovechando también las fachadas, hacerlo de forma temática, como pueda ser este, o aprovechando el paisaje urbano que tenemos para revitalizar la zona y que los turistas o la gente de Madrid que no conoce Carabanchel pueda visitarlo.